El presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido este miércoles una agenda cargada de importantes eventos de cara a las relaciones del Gobierno andaluz con Portugal. En primer lugar, Moreno se ha reunido con el ministro de Economía y Transición Digital del Gobierno luso, Pedro Siza. Después ha inaugurado el primer foro empresarial Andalucía-Portugal 2020 y, por último, ha mantenido un encuentro con la ministra de Cohesión Territorial del país vecino, Ana Abrunosa. Durante la inauguración del foro empresarial, Moreno se ha mostrado dispuesto a reforzar las relaciones comerciales con Portugal para que sean más intensas y fluidas. Porque queremos llevar nuestras relaciones a un nivel, si cabe, todavía más superior, explorando y, además, intensificando contactos e intercambios y explorando las muchas potencialidades y definiendo nuevos marcos de actuación conjunta. Moreno también ha apostado por contextos que faciliten el intercambio entre compañías y entidades, así como una buena relación entre el tejido empresarial de cara a la buena salud del mercado laboral, el comercio y la riqueza. Claro está, llegar más lejos es propiciar entornos y dinámicas empresariales que fomenten el intercambio empresarial y que generen sinergias provechosas para todos en términos de empleo, exportaciones e importaciones, competitividad y riqueza en suma. Asimismo, Moreno ha agradecido el papel comercial de Portugal con Andalucía, dado que la región es el tercer destino de las inversiones portuguesas en España, con el 14,3% del total nacional, solo por detrás de Madrid y Cataluña.